La Bable Extractor es una lavadora agitador que se utiliza para la extracción de resina de plantas medicinales y aromáticas con el método de hielo y agua fría. Antes de empezar a utilizarla es importante señalar que para un correcto funcionamiento se recomienda ponerla en alto, al menos a un metro del nivel del suelo, para facilitar el proceso de desagüe. Una vez colocada en la ubicación correcta, introducimos la bolsa cargada con la materia vegetal y nos aseguramos de que el tubo de drenado esté colgado en la pestaña del lateral. El hielo podemos colocarlo dentro o fuera de la bolsa y el agua fría directamente o quitando el tapón protector que encontraremos arriba a la izquierda y conectándole el tubo blanco. En cualquier caso y sea cual sea la metodología que vayamos a emplear para llenarla, el contenido nunca deberá sobrepasar la marca HIGH que encontraremos fuera del lavable extractor ni estar por debajo del low. Una vez introducidos todos los elementos necesarios para la extracción, la conectamos a la luz y con la rueda de la derecha marcamos el tiempo que estará en marcha. Los diferentes valores se corresponden con minutos. Lo recomendable es mantenerlo en funcionamiento durante 15 minutos. Cuando se haya completado el ciclo, la lavadora se parará. Preparamos un recipiente con mallas micradas para filtrar la resina del agua y colocamos dentro el tubo de desagüe. Al mismo tiempo que el agua cae al recipiente, las mallas se encargarán de ir filtrando la resina. Para limpiar lavable extractor, podemos aprovechar esta parte del proceso e ir tirando agua de forma que todos los restos salgan por el desagüe. Podemos adquirir lavable extractor en solitario u optar por el kit que incluye, además de la lavadora, un termómetro de agua conventosa para controlar la temperatura del agua, una bolsa triangular y un kit de tres mallas chocolacer para el filtrado de la resina. Hortitec, líder en horticultura.